En los 25 años que llevo en el negocio trabajando junto con mi esposa, siempre hay años mejores y años peores. Siempre hay meses muy buenos y meses más difíciles. El desafío es trabajar con gente y saber que es más importante la meta, que la gente llegue a la meta de ellos y los sueños de ellos que el de uno. Porque si ellos llegan a sus metas, ahí es donde uno crece en Royal Prestige. Saber siempre que nosotros vendemos un producto y somos orgullosos de eso. Aprovechen todas las herramientas que te da Royal Prestige, lean mucho, vean muchos videos de personas exitosas en Royal Prestige. Yo siempre aconsejo a todo mi equipo y yo lo hice también, es dar la mejor versión de ti. Siempre promoví el hecho de trabajar las horas que tengas de trabajo, aprovechala en trabajar. O estás prospectando, o estás haciendo telemarketing, o estás entrevistando, o estás entrenando, o estás vendiendo. Ese es nuestro oficio en cinco palabras. Si lo estás haciendo, lo hagas de la mejor manera.